¿Qué es la lesión de los orzuelos? ¿Qué ciertas personas tienen cierta predisposición para sufrirlo? Y lo más importante, ¿somos capaces de poner remedio y curación? En este sencillo videotutorial intentaremos aclarar brevemente qué son, por qué se producen y sobre todo cómo tratarlos. Si alguna vez has padecido esta patología seguramente conocerás la sintomatología del orzuelo. Inicialmente suele aparecer o suele presentarse como un pequeño grano localizado en el párpado que es doloroso a la palpación. Suele acompañarse además de otras sintomatologías como sería la secreción ocular, molestia, lagrimeo o la fotofobia, que es la sensibilidad a la luz. Los síntomas son importantes ya que la lesión suele asociar con cierta reacción tipo alérgica con inflamación en todo el ojo. Llegué al punto de intentar buscar las causas de esta patología, de la aparición del orzuelo. En torno al 90% de las ocasiones esta patología se debe a una infección por una bacteria, el germen del estafilococo aureo, que sería el desencadenante de la clínica que se caracteriza, como hemos dicho, por la acumulación dolorosa de pus en el párpado, ya sea en fórmula de nódulo doloroso en el interior o en el exterior del párpado. También parece que existe cierta predisposición en ciertos grupos provacionales o en ciertas situaciones de riego, ¿no? Y es que ya se ha demostrado que se dan más porcentajes solos, por ejemplo, entre los varones, ya que tienen una mayor carga o una mayor predisposición hacia los andrógenos y la secreción grácea, también a ciertos grupos de edad, ¿no? Y ya que existen más casos entre los grupos de edad correspondientes, los 30 y los 50 años. Los pacientes con la lesión de la piel conocida como rosácea también tienen más probabilidad de sufrir este tipo de orzuelos y también hay ciertos casos en los que la alteración en la composición de la lágrima puede predisponer a la aparición de estos orzuelos porque estas lágrimas tienen un aumento de las lipasas bacterianas que predispone a una infección con las posiciones solares prolongadas. Por lo tanto, en personas que también se expongan de manera prolongada al sol, también se han descrito más casos de esta patología y también en personas que padecen ciertas enfermedades generales como serían aquellas que tienen el colesterol alto o aquellas personas que sufren de estado de diabetes. Y también, como parece lógico entender, en ciertas patologías oculares como los síndromes del ojo seco, existen más casos y también en aquellas personas que usan o sobreabusan de las lentillas, de las famosas lentes de contacto. La base del tratamiento es hacer que el orificio obstruido por esta infección bacteriana se abra y drene espontáneamente. Y para ello, el calor es vital. Antes de hablar de cremas, de antibióticos, de pastillas, hay que incidir que la base y la piedra angular del tratamiento es el calor. Lo ideal sería colocar una compresa húmeda, lo más caliente que tolere nuestro organismo y el paciente, durante 5 o 10 minutos y esto hacerlo o repetirlo durante al menos 3 o 4 veces al día. Con esta sencilla técnica, más del 50% de estas lesiones se resuelve espontáneamente. Además de las medidas térmicas, que como quiero recalcar en la piedra angular del tratamiento, existe cierta polémica con el uso de los antibióticos, ya que hay quien defiende que su empleo puede prevenir la conjuntivitis, pero otros limitan su uso a los casos en los que la inflamación está más extendida, más allá de los tejidos adyacentes al orzuelo. Yo personalmente considero que los antibióticos tópicos son una buena opción, ya que como hemos dicho, en el 90% de los casos el orzuelo se debe a una infección bacteriana del estafilococo. Entonces, con esta pomada antibiótica, conseguiríamos también incidir sobre la causa del orzuelo. En general, se suelen utilizar soluciones o engüentos oftalmológicos con compuestos antibióticos como la bacitracina, la tobramicina, la eritromicina, la gentamicina o las tetraciclinas. Los preparados tópicos se aplican cada 3 o 4 horas al día. En casos más severos, con signos de infección bacteriana generalizada o adenopatía alrededor de la oreja, podrían indicarse tratamientos de antibióticos orales con tetraciclinas, pero en principio y de entrada, esto se reservaría para casos severos y graves. En el caso de que el orzuelo no drene en 3 semanas, se indica o está indicado el uso o el empleo de antiinflamatorios locales. Para ello suele emplearse la inyección de corticoides directamente en la lesión, aunque esta medida se limita, como hemos dicho, a las lesiones que no drenan de manera espontánea en 3 semanas y aquellas en las que no hay evidencia de infección. En especial, los orzuelos internos tienen tendencia a enquistarse y no drenar, lo que obliga, en ciertos casos, recidivantes, que no hay manera de solucionarlos, a recurrir a una pequeña intervención quirúrgica menor, que se realiza por el especialista de oftalmología en la consulta. Y para ir terminando este sencillo videotutorial, quiero hablar un poquito de los remedios caseros y de las cosas que podemos hacer nosotros en nuestro día a día para prevenir o para mejorar esta sintomatología. ¿Existen remedios para curar los orzuelos? Sí, existen varias medidas que pueden ser útiles. Por ejemplo, es importantísimo y también de evitar a la trascendencia las medidas higiénicas, que son fundamentales, para prevenir sobre todo la sobreinfección, en estos casos, de irritación ocular. Se aconseja lavarse las manos antes de tocarnos los ojos y, si es posible, pues limpiarnos con gasas o toallas que se puedan desechar y, sobre todo, que no se comparta con nadie porque el riesgo de contagio es alto. También, sobre todo en las mujeres, hay que evitar el uso de cosméticos y compartirlos con otras personas estos cosméticos, ya que se puede estar predisponiendo al contagio. Y también se aconseja limpiar el pálpado y el área de la pestaña con champú para bebés de pH neutro. Pues bien, este era todo lo que queríamos hablar en este videotutorial sencillo, corto y conciso sobre los suelos y espero que te haya gustado, ¿no? Si te ha sido de utilidad, pues puedes compartirlo a través de las redes sociales y formar parte del proyecto Medigo Cabecera Online. Puedes seguir este y otros videotutoriales suscribiéndote al canal de YouTube www.juantoralco.com o seguirme a través de las diferentes redes sociales. Compartir salud es regalar vida. Así que muchas gracias y hasta el próximo videotutorial. Nos vemos.